Compadre Wilson y su linda Norma Gómez en Houston, Texas Bonita es la vida, yo hombre, cuando uno anda enamorado Bonita es la vida, yo hombre, cuando uno anda enamorado Siempre la pasa contento, alegre y emocionado Siempre la pasa contento, alegre y emocionado El primer día que la vi, yo me sentí muy dichoso El primer día que la vi, yo me sentí muy dichoso Al conocer esa mujer, la del cuerpecito hermoso Al conocer esa mujer, la del cuerpecito hermoso La que tiene lindo el rostro y una sonrisa divina Es la que me vuelve loco, ay cada vez que me mira La que tiene lindo el rostro y una sonrisa divina Es la que me vuelve loco, ay cada vez que me mira Ay cada vez que me mira, es la que me vuelve loco Ay, primo, un beso de dos, esta es tu canción Y dice Oye mujer bonita, eres tú la que me gusta Tamaris Herrera, eres tú la que me gusta Yo me siento enamorado de esa muchachita linda Yo me siento enamorado de esa muchachita linda Mi corazón le he entregado a esa mujer tan bonita Mi corazón le he entregado a esa mujer tan bonita Esa mujer tan bonita, muy noble y encantadora Esa mujer tan bonita, muy noble y encantadora Cómo será de bonita, que hasta el aire la enamora Cómo será de bonita, que hasta el aire la enamora Ay, yo la quiero tener, pa' darle todo el cariño Porque se lo ha merecido Esa bonita mujer, esa morenita bella De la que yo no me olvido Ella se viene conmigo, o yo me quedo con ella Ella se viene conmigo, o yo me quedo con ella Ella mujer tan bonita, eres tú la que me gusta ¡Te amo mi vida! Robinson Ibáñez, Jesús y Lázaro Santo Domingo En el Piñón Lázaro Santo Domingo Lázaro Santo Domingo